Bueno, nos visita Alberto Núñez. Muchas gracias Alberto por tu visita al programa. Un gusto estar acá y compartir con vos. Bueno, director de la Fundación del Tucumán, trabajan en cinco líneas. Vamos a hablar de una de ellas, que es esto de impulsar la innovación. ¿Por qué no le contás a la gente qué están haciendo? Mira, yo antes de contarte qué estamos haciendo, me gustaría contar por qué lo hacemos. Bien. Porque esto es una cuestión que es más que importante. Nosotros como Fundación nos planteamos un tema de ser un motor para construir un futuro de abundancia para Tucumán y la región. Y entendemos que el futuro que nos imaginamos, hay una brecha o una grieta, como podemos, si queremos usar una palabra que está de moda, respecto del presente en el que vivimos, que para salvarla es necesario hacer cosas distintas de las que venimos haciendo. Y esa es claramente la definición de innovación. O sea, hay que innovar para dejarnos de quejar de lo que tenemos y construir un futuro que sea, como decimos, abundante, donde haya abundancia para todos. Porque no es cuestión de que se salve solamente uno o se salve una parte de la sociedad. Es fundamental que todos vivamos en un futuro que sea digno de vivirse para todos. Y como usted decía, una de las líneas que nosotros transitamos como Fundación, porque entendemos que es fundamental, es esto de impulsar la innovación. Y en esto de impulsar la innovación, ahí aparece el tema de algunas acciones que venimos haciendo para esto, porque también nos planteamos que hay un punto de partida que es fundamental, que es cambiar la forma en que pensamos. Como dicen algunos, cambiar la mentalidad. Cuando hablo de nosotros, en este caso, voy a citar a Oppenheimer, que dice que el problema de los latinoamericanos es que tenemos una mentalidad en la cual no solo no aceptamos el fracaso, sino que castigamos el éxito. Y esto de vivir y pensar de esta manera hace que, en definitiva, no estemos dispuestos a asumir riesgos. Y si no estamos dispuestos a asumir riesgos, no podemos innovar. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es esta forma en la que pensamos. Y para entender cómo, de alguna manera, es lo que tenemos que ir cambiando, es que nosotros hacemos acciones. Y estas acciones tienen que ver con un tema de, es que a ver, cómo están pensando aquellos que hoy están liderando la innovación a nivel mundial. Esa es una de las primeras cosas que nos planteamos y que no fue original nuestro. En realidad, seguimos a otras organizaciones, como por ejemplo Endeavor, viendo qué es lo que hacían y dijimos, che, esto es interesante, continuarlo en Tucumán y hacerlo en Tucumán. Y por eso, por ejemplo, una de las cosas que venimos sosteniendo desde hace ya cuatro años son los viajes a Silicon Valley. ¿Qué se aprende cuando van a Silicon Valley? Mira, Silicon Valley tiene una, por ahí una concepción, o se lo ve como algo deseable. Alguien que, yo soy ingeniero electrónico, como decía, ¿dónde te hubiera encantado ir? Hace mucho, quiero ir a conocer la meca de la tecnología. Pero en realidad, no es tan importante esto de decir, che, voy a ir y me voy a sacar una foto en Google, me voy a pasar por donde está Apple, o sea, sino que es interactuar con la gente que trabaja en ese tipo de empresas, con la gente que está involucrada en organizaciones como incubadoras o aceleradoras de empresas, con gente que viene, porque allá hay una, hay mucha gente que son emprendedores seriales. Entender cómo piensa esa gente es la parte que es fundamental. Yo diría que nosotros lo que hacemos en cinco días es puntualmente esto, entender cómo piensan, por qué hacen lo que hacen, por qué lo hacen de la manera que lo hacen. Sí, son los que construyen futuro, ¿no? Porque vos lo que estás planteando, a ver si entendí, la innovación es hacer aquello que no hiciste y lograr aquello que todavía no ocurrió. Y es avanzar. Y en esto, permíteme un apéndice, los co-ads, yo hice coaching, y los buenos co-ads te dicen, por favor, fracasá y rápido, porque no se puede ser exitoso si uno no fracasa. Entonces trata de hacerlo rápido, que te va a dejar mucho aprendizaje. Vos decías, hay gente que tiene miedo a fracasar, la vida se trata de esto. ¿Qué son posibilidades de aprendizaje? Lo inevitable, yo lo digo siempre en programa, son dos cosas, es la muerte y el error. Esas son dos cosas inevitables. Totalmente, pero que si se da el tema del error, si se da el tema del fracaso, que por supuesto nadie lo quiere, pero es que sirva de aprendizaje. Él tiene una frase que dice, además de fracasar rápido, hay otra frase que dice, earning o learnings. O sea, o ganaste plata o tuviste aprendizajes. Pero fíjate que eso, que es un valor que lo tienen muy bien instalado, yo te diría que hoy día no puede haber alguien que esté en Silicon Valley que no tenga eso totalmente internalizado. Se conjuga con otros valores, que son esto de pensar en grande, pero en pensar en chico. Como dicen, en Silicon Valley nadie está desarrollando algo para ahí, para la zona, para San Francisco, ni siquiera solo para Estados Unidos, están pensando algo a nivel mundial. Y fíjate qué fuerza que tiene eso si nosotros logramos instalarlo en nuestra gente. Los que hablamos por ahí de investigadores, si nuestros investigadores lo que quieren, lo que desarrollan, son pensando en resolver un problema del mundo, no necesariamente un problema local. Sí, le cuento a la gente, esto lo conversamos detrás de cámara, durante enero hemos mostrado investigadores de Tucumán que son excelentes y que están revolucionando el mundo del conocimiento a nivel mundial. Ellos creen que están trabajando, a ver, cuando están trabajando en la harina de soja, dicen, es porque queríamos solucionar o queremos solucionar un problema de buena alimentación en los comodoros escorares. Entonces yo le dije, no, están inventando algo que lo va a querer el mundo. Y entonces decían, bueno, sí, seguramente que después lo va a querer mucha gente. Pero es que lo primero es pensar en esto. O sea, dicen que para desarrollar cualquier negocio vos tenés que encontrar un problema que alguien esté dispuesto a pagar por resolverlo. Entonces, si ese problema es global, te das cuenta de la posibilidad que tiene lo que desarrolla, lo que generemos. Y hoy, en este mundo globalizado, lo más importante es que eso se puede gestar desde Tucumán. No hace falta necesariamente irse. Nosotros no llevamos gente para que se contacte con empresas, para que entre a trabajar en esas empresas, sino para que aprenda cómo se trabajan en esas empresas y vuelva acá a Tucumán y genere transformación en sus empresas de acá y generen oportunidades de negocios desde acá, pero hacia el mundo. Qué interesante lo que me estás contando, porque yo en el editorial decía que vivimos en una Argentina de la resignación. La gente está como resignada, como creyendo que nada va a cambiar. El 80% de la gente tiene una expectativa sobre el gobierno que viene. ¿Sabés cuál es? Que le mantenga los precios estables. Ya no quiere mejor calidad de vida. Entonces, que vos me contés que están trabajando en eso, significa que esto demuestra que el ser humano no puede ser alguien resignado, porque la historia de la humanidad demostró que no es así. A pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, siempre se puede innovar y siempre se puede avanzar. Pero además que tenemos todas las posibilidades. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a leer los diarios desde el lado de policiales, como decíamos siempre. Desde el lado de las malas noticias. Yo he tenido la oportunidad el año pasado de ir a otras provincias en Argentina, he ido a Córdoba, he ido a Mendoza para relacionarme con empresarios de ahí. Vos te das cuenta que están orgullosos de su provincia. A nosotros lo primero que nos está haciendo falta es volver a estar orgullosos de Tucumán. Y dejar de decir, no, Tucumán, no, mirá acá todo es un desastre. O sea, esa es la primera que surge en una conversación con alguien de afuera, es que es marcar lo negativo que tenemos. Y en realidad tenemos mucha gente que está trabajando y desarrollando cosas porque hay mucha capacidad en Tucumán de personas, sobre todo a nivel científico, sobre todo a nivel empresarial, que tienen esa posibilidad de generar nuevas cosas que van a transformar la realidad de acá, de Tucumán. Eso creo que es el gran desafío. Alberto, permítime que cuente un secreto tuyo a la gente para que entienda que quien habla está dando testimonio. Vos eras gerente de una gran empresa en Tucumán. Sí, yo fui el gerente de lo que hoy es claro, CTI Móvil, pero no solo el gerente, sino que fui el responsable de poner en marcha todo el sistema de telefonía celular. Y renunciaste a eso que era tu zona de confort para asumir el riesgo y estar a donde estás. Yo en realidad fui pasando, fíjate, yo tengo una carrera profesional que fui evolucionando en lo profesional y llegué en última instancia a ser director de una empresa de retail de acá, muy grande del norte, también después de CTI. Y sí renuncié porque me dije, che, yo ya no estaba conforme con lo que era. Ya quería hacer otra cosa. Y eso implica asumir riesgo y eso implica asumir la posibilidad de fracaso. Y hoy puedo decirte que realmente esto que estamos trabajando con la fundación y lo que estoy haciendo a nivel personal, también acompañando a empresas, es algo que hoy me moviliza mucho. Porque en definitiva estamos contribuyendo a transformar esta realidad, estamos contribuyendo a que la vida de mucha gente pueda ser mejor. Claro, dijiste algo al comienzo y sobre eso quería hacer hincapié para terminar. Mientras todos hablamos de escasez, de problemas económicos, vos decís estamos trabajando para que haya un Tucumán de la abundancia. Me gustó esa palabra. Es que tenemos que pensar en grande, de vuelta. No pensemos en, como decías recién, que los precios se mantengan. Pensemos en una Argentina que sea grande, pensemos en un Tucumán que sea grande, pero sobre todo pensemos qué es lo que podemos hacer cada uno para ir transformando esa realidad. Porque también yo creo que hemos caído fácilmente en la cultura de la queja, en la cual los responsables de todo son otros y los responsables de cambiarlo también son otros. Y en realidad creo que todos podemos aportar para, innovando, precisamente esta es la cuestión, para ir transformando nuestra realidad cercana y con eso ir logrando que en definitiva todos tengamos una mejor calidad de vida y podamos ser felices. Me gustaría que le dejen claro algo a la gente. No trabajás con aquel que tiene muchos millones de dólares y tiene que innovar, sino con aquel que comienza desde cero y de pronto está trabajando en una organización, en el Estado, en una empresa o quiere hacer un gran emprendimiento. Y vos lo que, ustedes lo que buscan es que comience a tomar riesgo, comience a innovar, comience a pensarse en el futuro. Totalmente, porque hoy nosotros tenemos claro desde la fundación que para transformar la realidad nosotros podemos trabajar específicamente en un sector que es generando empresas que generen trabajo a su vez. Y esas empresas surgen, no surgen siendo grandes, esas empresas surgen normalmente a partir de una o dos personas, que son los famosos emprendedores, que en definitiva terminan generando estas empresas que después se convierten en empresas grandes, en algunos casos. Bueno, Alberto, muchas gracias por venir con este mensaje tan claro y tan positivo. Bueno, gracias a vos por invitarme. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, la encuentran en puntodepartidatv.com o en CCC Go.